Hola, muy buenos días a todos. Soy Womper y bueno, hoy os quería hablar sobre la foto que salió anunciada ayer, bueno, que publicó Trellars en su Twitter. Y bueno, lo primero que tengo que decir es, perdón por el vídeo que subió ayer Javitsu Madrid, por olvidarse de poner el audio. Y bueno, esto es lo que ocurre cuando quieres dar la noticia lo antes posible, que cometes fallos, ¿no? Bueno, venga. Pues bueno, eso, que voy a hablaros de la imagen del modo zombie que publicó ayer Trellars en su Twitter. Os la voy a dejar en la descripción para que la podáis ver y para que podáis opinar sobre qué puede ser. Al parecer es un emblema, podría ser un emblema, podría ser también una chapa de prestigio. Bueno, no sé cómo se llaman en realidad las chapas de prestigio estas. Pero bueno, podría indicar un prestigio del supuesto modo competitivo que Trellars había dicho que tendría el modo zombie. Del que no se ha revelado prácticamente nada. Que sería, me parece que dijeron en un principio 4 jugadores vs 4 jugadores. Y bueno, no tenemos más datos. Esto indica que dentro de poco van a mostrar el trailer de zombies. Ya que llevamos en dos días, llevamos ya varias noticias sobre el modo zombies. Y bueno, ya sabéis. Dadle un like, favoritos y suscribíos. Y muchas gracias. Adiós.